El corrido del potrillo blanco Es un potrillo señores que de un garaño nació Venía de buen establo pues al papá mejoró Corría largos caminos de la meseta a los altos Bajando por Peñaderos, sierras bruscas y hasta llanos No respetaba veredas Caminos reales y lodazales Es un potrillo muy fuerte Corría coraje en su sangre Del jinete ni que hablar sabía como montar Ni le faltaba caballos para poder rebasar Los dos se entendían muy bien y pa' la carga era bueno No se dejaba de nadie imponía su respeto Ha tendido golpes bajos Heridas de muerte son Pero el potrillo señores Tiene grande el corazón El sol El sol El sol El sol